¿Listo? Nunca he estado más listo en mi vida. ¡Ya es diciembre! Hola amiguitos, yo soy Holly y estoy aquí con mi precioso... Benjamín, o el precioso de Holly. Hola, es un gusto saludarlos. En este video vamos a estar hablando de algo que muchos traen en mente en estas fechas. Así es, y esos son los regalos navideños. Estamos colaborando con Amazon porque tienen una nueva funcionalidad en todo su sitio, en español. Así que para todos los que han estado luchando con descripciones en inglés, toda la navegación en inglés, ya no se preocupen porque es bien sencillo cambiar de inglés a español. Solo tienen que ir aquí al lado de donde dice Hello Holly, o inserte su nombre ahí. Dice English, bajan a donde dice Español. No solo toda la navegación va a cambiar al español, también las descripciones, la información de cuenta, la información de tu orden y del envío, hasta el servicio al cliente, todo está disponible en español para facilitar el proceso de hacer tus compras en Amazon. Y hablando de cambios de idiomas, esta frase no sé cómo decirla en español, pero creo que describe bien a Benjamín y a muchas personas en nuestras vidas. Tough to shop for. Es difícil encontrarle un buen regalo, y no estoy diciendo que eres exigente, sino que es difícil encontrar algo que realmente te emocione. Número uno, porque te gustan los coches, los drones y esas cosas que a veces son caras. No, no es cierto, no es cierto. Siento que para los hombres como que no existen cosas tan divertidas, no es tan fácil. Holly también es muy complicada. Por ejemplo, yo sé que le encanta la moda y cosas así medio fashion. De entrada, las tallas son muy complicadas. A lo mejor en algunas puede ser extra small, en otras va a ser solo small. Luego los colores, las texturas, ella es mucho de texturas. Entonces, este, es complicado comprarle cosas. Lo que vamos a hacer en este video va a ser abrir regalos que tanto él como yo compramos en Amazon. Holly se puso las pilas hace dos días, y todas las cajas que llegaron de Amazon las empacó y las puso súper lindas. Sí, me encanta borrar regalos. Creo que es de lo más lindo de la Navidad. Así que la sorpresa va a ser tanto para ustedes como para nosotros. Vamos con el primer regalo. No sabemos si es para Ben o si es para mí, así que ¿por qué no lo abrimos entre los dos? Vale. ¡Qué emoción! Esto yo no lo compré, entonces esto es para mí. Amo este regalo, amo este regalo. Es para ti, es para ti. Esto se ve muy padre. De entrada, lo primero que vi fue esto. Rainbow, es como... ¿Arcoiris? Rainbow Activated Toilet Light. ¿Qué te parece, mi amor? El regalo es algo que jamás me hubieras pedido, pero al mismo tiempo es alguien que aprecia lo raro, lo extraño, lo diferente. Y te vas a acordar de mí cada vez que te pares a la una de la mañana para hacer pipí. Nunca me paro en la madrugada a hacer pipí, pero... ¿Cómo crees? Yo amo todas las lucecitas de colores así como de leds y cosas así. Y eso lo sabía, obviamente. Esta lucecita yo creo que va a ir mucho con el ambiente de nuestra casa, sobre todo porque todo es blanco y de repente le faltan acentos de color. Y en el baño, pues qué mejor. Ustedes saben que a veces si te paras a la medianoche a hacer del baño, tienes que prender una luz para ver dónde estás y pues te deslumbras. Esto se activa automáticamente cuando percibe movimiento y pues está padrísimo. Bueno, ¿qué más hay aquí? ¡Guau! Encontré este cinturón y me emocioné porque básicamente tú eliges el tamaño, no tiene hoyos, tú decides cómo lo quieres poner, cómo lo quieres colocar, lo cortas y ya. Sin me hoyos el asunto. Pues esto está muy bueno, ¿eh? Vamos a ver. Ahorita te va a quedar grande, pero tú lo vas a cortar... A la medida. A la medida, exactamente. Oye, ¿y cómo lo corto? Con tijeras muy gruesas. Está bueno, está bueno. Yo agradezco, yo no te voy a hacer mal agradecido. Está bueno, está bueno. Siempre me estás diciendo que el cinturón y que no sé qué, este te va a quedar a la medida. Tus caderas no han cambiado en 20 años. Tengo creo que uno o dos cinturones. No usas cinturón porque no tenías esta. Pero la verdad es que sí, ya me tengo que hacer más señor, me tengo que hacer un poquito más de cinturones y objetos de estos. Todo va como que de la cintura para abajo, ¿eh? El concepto de Holly es así como baño, cinturón. Yo creo que el cinturón va a ser... No, espérate tantito. Preciosa. Este regalo confieso que es tanto para él como para mí. ¿Se vale? Está bueno, pues está bueno, está bueno. Ok, toma. Gala, ¿tú lo quieres también? Es para todos. Es que a veces pasa así, ¿no? Hay algo que tú dices, quiero que disfrutemos esto en pareja. Galita, no es para ti el regalo, ¿eh? ¡Qué padre! ¡Wow! ¡Mira! Esto es un regalazo. Esto es un súper regalo. Básicamente te permite viajar con todos tus libros favoritos. Y ¿sabes lo que me encanta, mi amor? Puedes escuchar audiolibros y también ir siguiendo en el Kindle. Es buenísimo porque es Paperwhite. O sea, es una pantalla digital hasta cierto punto, pero lo puedes ver aunque esté la luz del sol a todo dar. O sea, sigue viéndose como bien bueno el contraste. Qué interesante el uso que le acabas de dar a la palabra a todo dar. Al menos en mi... ¿En tu rancho? En mi rancho, en la Ciudad de México, en un rancho bastante grande. A todo dar es como que... Padrísimo. Es un término de los ochentas, noventas, donde decían, ¡Qué padre está! Es algo que escuchabas a los tíos decir. ¡Oye, mijo! ¡Esa camisa que traes está a todo dar! Quise decir a todo lo que da. Este Kindle, amigos, está a todo dar. Como el sol que le va a dar encima, yo voy a poder ver la pantalla. Oye, no, en serio, muchas gracias. De nada, mi vida. Ben y yo habíamos dicho que nos gustaría leer un poco más juntos, tanto en inglés como en español. Es una tradición que mi familia hemos tenido y pues me gustaría continuarla ahora con Ben. Muchas gracias. De nada, mi amor. ¡Me encantó! Diez en este, diez con puntos extra. Esto es Child y es... ¡Wow! Cada día confirmo que necesito comprarle esto a Ben. Básicamente lo que haces es atar estas cositas a tus llaves, a tu cartera, que son las dos cosas que más pierdes en el mundo. Y con tu teléfono puedes ubicarlas. Un jueves cualquiera se despierta Benjamín, va a las carreras. Mi amor, ¿no viste mi cartera? ¿No viste mis llaves? Y yo... ¡No! No, no vi nada. Porque yo debo de ser la que cuida tu cartera. Siempre. Entonces, yo lo voy a decir. ¡Qué buen regalo! Lo voy a usar. Le va a facilitar la vida. ¿Qué calificación saco? Diez. Oye, me has dado muy buenos regalos. Y el cinturón. O sea, ¿no te gustó el cinturón? ¡Qué malo! No, está muy padre. ¡Uy, gola! Observemos qué bonito fue él. Gracias. Super. Este te lo pongo aquí, gala. Este sí es para Holly. Creo que es para mí. ¡Wow! ¡Wow! Como que aquí vienen muchas cosas. Ok. Esto dice ring light. ¿Me estás diciendo vanidosa? No. Obvio. Yo sé que hace muchas historias para ustedes en Instagram. Entonces, pues no siempre tenemos muy buena luz. A veces la veo que está como que en el coche y prende la luz de ahí arriba. Y entonces está como media fea la luz del coche. Ahora va a poder poner este dispositivo en su teléfono. Está padre. Porque la verdad, para los que no sepan, lighting is everything. Muchas gracias, mi amor. Te voy a dar un ocho. Porque me estás diciendo vanidosa. Otro regalo para mí. Es el bubble wrap. Algo que no sabían es que una vez alguien le regaló bubble wrap a esta hermosura cuando era pequeña. Mi tía. Y fue de los mejores regalos que me habían dado. Ponía el bubble wrap en el piso. Era una tira así larguísima. Y patinaba encima. ¿Qué es esto? Bebé, huele riquísimo. Es que yo sé que a Holly le encantan los olores. Me encanta. Qué rico. La verdad es que los olores me afectan muchísimo. De hecho, ayer estuve dispuesta a pagar un dineral para que bañaran a las perras. Con tal de que no oliera a queso en esta casa. Ya no hueles a queso, gala. Sí, para mí los olores son muy importantes. Así que le has atinado muy bien. Y gracias por ser tan observador. Esto huele a mandarina y es una chulada. Huele a delicias del huerto. Ay, qué rico, mi amor. Muy bien. Me encanta el regalo. Yo creo que te sacas un 9. Un 9. Está bonito el papel, ¿no? De que está bonito, está precioso. Frases de mi papá. A ver, a ver, a ver. Dice Celestial Silk. ¡Esto es para Holly! ¿Qué es eso? Sleep soundly, sleep beautifully, sleep in silk. Vamos a ver. Amo, o sea, últimamente amo la seda. Amo el satín. Las texturas. Ya no soporto algo que no se sienta rico porque ya tengo más de 30 años y no voy a estar con cosas que no. Ya no estoy para soportar texturas feas. ¡Ay, qué delicia! Es algo muy sencillo. La verdad es que es una onda para almohada. ¡Ay, qué riquísimo! La verdad es que yo no necesito dormir con cosas de seda. Entonces, yo sé que a ella le gusta. Ella sé que va a ser muy feliz con esto. ¡Me encanta! ¡Te sacas un 10! ¡A mi 10! ¡Te sacas tus 10! No sé si se han dado cuenta. Mi manera de seleccionar los regalos de Holly tiene un patrón. Me fui como que con los sentidos. Dije, sería muy bueno darle un regalito por cada sentido. ¡Mi amor! ¡Qué detallista, eh! Y tiene razón de que me encanta dormir y necesito dormir bien para estar de buenas. ¡Anne Klein! ¡Oh, este es fancy! ¡Esto es muy fancy! Yo creo que este es el regalo más fancy que le compré. ¡Wow! ¡Qué bonito, mi amor! Swarovski Crystals. ¡Excuse me! ¡Mi amor! O sea, es un reloj, pero viene con accesorios también. Es como si fuera un transformer en un reloj. Me encanta lo plateado, le encanta el color rose gold. Me encanta que seas tan observador y te des cuenta de las cosas que me gustan. Siempre me compras cosas que están dentro de mi gusto y pues me siento querida. Cuando alguien pone atención a esos pequeños detalles sí te sientes como que muy querido y apreciado. Así que, mi amor, te sacas otro 10. ¿Y esto qué es? ¿El sentido del tiempo? ¿El sexto sentido? Exactamente, ese es el sentido. El sentido común, mi amor. Ese es el sentido de responsabilidad, señores. Oye, Swarovski, ¿es en serio? ¿Viste que excelsó? Yo pensé que las demás cosas no le iban a gustar y dije, por lo menos uno. Este a mí se me hace que es para mí. ¿Qué es? ¡Ah, no! ¡Eso es para ti! Vamos a ver. Y pues de nuevo. ¡Qué rico! ¡Amo! Eso es parte del grupo del combo. ¡Ay, no, 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 no. ¡Qué delicia de tela! No puede ser. No puede ser. Está riquísimo. Chicas, ustedes me entenderán que después de rasurarse las piernas, tocar algo así tan liso como la seda es lo máximo en la vida. ¡Amo la Navidad! El nombre. Tienes que ver el nombre para empezar. Esto dice... Angel. ¿Se vale revelar el lenguaje que utilizamos entre los dos? Yo creo que sí. Nuestra manera de decirnos con cariño... Nuestro código de amor. Nuestro código de amor ha ido morfeando. Vamos cambiando de ángel a angel. Se ha ido a... Angel, 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 angel. Esto es solo la mitad de este regalo. Muy bien. Pero la parte de afuera tenía que tener buena textura. Yo más que cosas de seda me gustan las cosas pachonas. Así. Ay, qué rico. Te juro que después de este video vamos a ir a dormirnos. Como viejitos. Feliz Navidad, mi vida. Feliz Navidad, mi vida. Esto es para ti. Con todo mi amor. Oh, what? Mi cielo. You're so sweet. Do you like it? Chicos, vean esto. Yo creo que desde niños todos soñamos con tener un super set para colorear. Y a mí me encantan. Para los que me siguen ahí en Instagram. Pues pueden ver que de repente me gusta hacer ahí unos sketches. Esto va a estar increíble. Benjamín es muy talentoso artísticamente. Es muy bueno con pinturas acrílicas, con lápiz, lápices de colores. Y bueno, viene con este otro regalo. Vean esto. O sea, es que esto es un coloring book o un librito para colorear. Está bueno, me gusta. Y yo sé que no necesitas los libros para colorear porque puedes igual tomar una hoja en blanco y hacer algo hermoso. Pero creo que es lindo también tener estos cuando de repente estás estresado o lo que sea. Me encantó, me encantó. Esto está buenísimo. ¿Lo podemos hacer juntos? Claro que sí. Yay. ¿Es para mí? Eso es para ti. Lo amo. Ok, a ver. Cuéntales. Amo este juego. Se llama Set. Es algo que pueden jugar tanto los ancianos como los niños de 3, 4, 5 años. Tiene que ver con tu percepción visual. Se trata de armar grupos de tres que queden. Simplemente tienen que quedar. Tienes que calificar color, forma, iluminación y número de objetos. Y en cada una de esas categorías no puede quedar uno afuera. Es decir, tienen que ser todos diferentes o todos iguales. Pero nunca dos iguales y uno diferente. Entonces, es un juego que me fascina. Lo he comprado muchas veces, pero cada vez que se lo enseño a un amigo y le gusta, se lo termino regalando. Me encanta que me lo hayas comprado. Te voy a dar un 10 porque sabes exactamente lo que me gusta. Si no saben qué regalarle a esa persona especial, piensen en las cosas que han tenido y que ya no tienen. A lo mejor por ahí encuentran algo bueno. Sí. Este regalito es de... Es para ti, creo. Tenía muy buenas reseñas en Amazon. Es un gorrito de tela que incluye Bluetooth y tiene audífonos incluidos. Y hasta puede subir y bajar el volumen de este lado. Qué chulada de aparato. Está, está interesante. Lo siento un poquito cortito. No, es que lo tienes al revés. Dice right ear aquí. Ahí está. Espérate, espérate, espérate. Sí, espérate, espérate, espérate. Me dejaste como el chompiras. Échale ganas a la vida. A ver, espérate. Te pones tu gorrito y ya puedes escuchar música a todo volumen. O puedes estar hablando con la persona que más quieres, sin tener que utilizar tus manos. Muy bien, mi amor. Muchas gracias. Me gusta. Cero cables. Todo a través de Bluetooth. El diente azul, como quien dice. Mi pensamiento detrás de este regalo es que a Benjamín le encanta la música, le fascina. Así que yo dije, bueno, ahora que vienen las temporadas de frío, ¿por qué no comprarle un gorrito que incluya música y sin tener que estar lidiando con cables? Muchas gracias, mi cielo. ¿Qué es esto? Smart LED Starter Kit. Básicamente, para combinar con la taza de baño que se va a iluminar de distintos colores, le compré este Starter Kit. Vamos a poder conectarlo en nuestro cuarto y cambiar las luces de verde a rojo, a rosa, a azul. El color que tú quieras. Esto es para la casa, entonces. Ajá. Es un regalo para los dos. No, es para... Bueno, sí. Imagínate poder entrar y decir, quiero que todo el cuarto se ilumine de color azul. Me gustó, me gustó. Ocho. Ocho porque fue para los dos. ¿Verdad que sí? De mí para ti. ¡Guau! ¡Bebé! ¡Me encanta! Sennheiser Powerful Bass HD 4.2 Headphones. Son unos audífonos padrísimos y ahora entiendo. Es el cuarto sentido. ¡Exacto! Necesitaba en primera unos audífonos porque siempre me está robando los míos. De hecho, no encuentro donde están los míos. Como ya lo dijo Holly, me encanta la música y por lo mismo pues siempre trato de encontrar algo que sea como de muy buena definición en sonido, que sean cómodos, que no sean muy pesados y que se sientan bien. Y bueno, Sennheiser es una marca alemana buenísima. Yo en serio les recomiendo así muchísimo estos audífonos porque no son súper, súper caros. Tampoco son los más baratos, obvio, pero yo creo que son de lo mejorcito que se pueden encontrar en el mercado, se los juro, se los aseguro. ¡Wow! Me encanta porque te los pones y te cancelan el sonido alrededor para que te enfoques en lo que está saliendo del mero audífono. ¡Me encantan y son míos! ¡Son míos! Me encanta mi amor, muchas gracias, te sacas un 10. ¡Wow, bebé! Eso está pesado, ¿eh? Ok, eso es para ti Liz, ¿qué es esto? ¡Ah, no! Esto sí es para ti. ¿Qué es? Esto es el sentido del tacto, esto es parte del grupo del sentido del tacto. ¡Ay, qué rico! Me imagino que es un calentador porque amo, amo el calor. Muchas veces Holly se queda editando hasta largas horas de la noche en su oficinita y como está en el piso de allá abajo, es muy frío y por lo tanto siempre está así, la veo así con un cafecito y su cobijita y... Ahora ya me lo imagino con sus audífonos nuevos, con la cobijita, pero con un calentador acá abajo. ¡Mira qué bonito está! Está bonito. ¡Qué padre regalo! ¡Esto es un regalo para ti! ¿Otro para mí? Yo ya decía, se me hace conocido, pero... Porque tiene como el logotipo de YouTube. ¿Saben que soy YouTuber? No. ¿Es un lente para mi iPhone? ¡Mi amor! ese es un macro si lo volteas se convierte en macro that looks so cool padrísimo mi amor, me encanta porque tú sabes cuánto amo la fotografía y pues esto me va a ayudar a tomar fotos más interesantes más originales de mejor calidad y está padre porque es como un clipcito le pones en este clip el lente y entonces solo metes el teléfono y es un wide angle hace que puedas ver un poquito más de lo que te permite ver el iphone entonces ya tienes otra manera de ver el mundo a través de tu teléfono me encanta vida, muchas gracias se nota que pones mucha atención a las cosas que digo y te das cuenta de lo que me gusta de lo que me importa y por ello te voy a dar un 10 es más, te puedo dar un 10 en todo lo que me has regalado ay que linda eres a mi también me encantó el cinturón ¿listo? amor, eso que va a encantar es para ti ninja, ninja tú eres un ninja wow, he visto este producto hazle así ¿ya sabes que te gusta? sí, me gusta mucho ahí te va nutri ninja es que a veces te vas muy rápido en las mañanas no alcanzas a agarrar algo nutritivo algo delicioso yo creo que sería lindo tener este nutri ninja para mezclar unos smoothies sabrosos y nutritivos para ti me encanta pero me encantaría si te levantaras conmigo y los dos nos lo prepararon bueno, y si el regalo incluye que yo me levanto y te hago tus te sacas un 10 no he dicho que eso va a ser es puro bubble wrap para ti yay mi chaycito me encanta esto para complementar el regalo que me dio el año pasado exacto que es una maquinita de Starbucks que es buenísima me puedo hacer mis espressos, mis lattes, mis capuchinos todo lo que tú quieras y por supuesto, mis chay lattes para mí el ritual es lo importante disfrutar de un tecito y la plática que acompaña a ese tecito exacto te doy un 10 mi amor gracias este es para ti lo sé, este es para ti esto está muy pesado este es el regalo que acompaña el que tengo aquí este es un comforter pesadísimo esto es para dormir y hacer como ejercicio al mismo tiempo levantar pesas si se me hacía difícil levantarme en la mañana ahora será mucho más difícil literalmente a ver esto se llama un weighted blanket es una cobija pesada y es a propósito hay muchas personas que sufren de ansiedad que no se pueden dormir a gusto y con esta cobija logran dormir súper a gusto por horas y horas así que muchos de los regalos fueron como tomando en cuenta tus necesidades tus gustos pero esto fue más como un experimento me gustaría saber si esto te ayuda a dormir mejor pues ya veremos te valió te valió que malo eh no en serio no pues no me gustó me gustó está padre ¿no? se me hizo muy interesante a lo mejor yo tenía curiosidad señora señor cómprele una cobija bien pesadota a su pareja va a ver qué rico duerme no te estoy diciendo que vamos a viajar con esta cobija ay si pesó un montón a ver llévatela yo creo que yo con una cobijota voy a cumplir todas mis metas no es cierto no la verdad muchas gracias por todos los regalos hay unas cosas increíbles mi regalo favorito fue el candle la verdad se me hace muy cool yo creo que los foquitos también se me hacen muy padres cualquier detalle en esta navidad es increíble y bueno más cuando le echas mucho coco le metes corazón eso es bien importante o sea observa date cuenta observa date cuenta y regala pide por amazon cámbiale el lenguaje y tan tan no pero en serio para los que no han visto la nueva funcionalidad en español de amazon los invito a que lo hagan es súper súper sencillo en la descripción vamos a tener más enlaces todos estos regalos los encontramos en amazon los compramos el lunes y nos llegaron el día de hoy o sea un par de días después y es genial poder sentir el amor de tu pareja a través de un regalito cada vez que huela esta vela que juegue con este juego que use mi ring light para mis selfies siempre me voy a acordar de ti y de lo mucho que me quieres y de lo mucho que me escuchas y yo creo que eso es muy importante así que bueno les queremos desear una muy feliz navidad muchas gracias por acompañarnos en este video tan largo ahí comenten acá abajo cuál fue su regalo favorito y nuestra calificación a ver qué tal nos fue regalen muchas cosas pero sobre todo mucho amor comprensión cariño eso espero que tengan esta navidad les mandamos un besote y gracias por acompañarnos los queremos bye la idea en este video es lograr que Benjamín sonría no es cierto pero creo que ustedes nos entenderán que se complica a la hora de querer comprar un buen regala regala bonito palabra regala regala es importante para mi pobre carita que ya ha pasado por muchas cosas pues dormir sobre seda tengo que consentirme me encanta que le encante hola amiguitos acabamos de grabar un video en colaboración con Amazon pues sí chau